Si tuviera que vivir mi vida sola Serían días tristes Y noche sin final Contigo todo es claro, transparente Yo nunca pude amar así O no conocí el amor Después de nuestro sueño aún Podemos ir volando al sol Tócame, créeme Solo vivo para amarte Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura Solo te pido amor querida Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Y nada hará cambiar mi amor por ti Tal vez nuestro camino no sea fácil Pero estaremos juntos Tu luz me guiará Y donde yo esté serás mi estrella Mi calor, mi buen amor Sé que tu luz me guiará Es joven nuestro sueño aún Podemos ir volando al sol Podemos ir volando al sol Tócame, créeme Solo vivo para amarte Nada hará cambiar mi amor por ti Y tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura Solo te pido amor querida Nada hará cambiar mi amor por ti Y tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Y nada cambiará mi amor por ti Y tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Y nada cambiará mi amor por ti Y tú debes saber cuánto te amo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!